El Código Oro es un mecanismo de activación de una emergencia obstétrica y se activa cuando la paciente embarazada presenta alguna complicación propia del embarazo que ponga en riesgo la vida de ella o de su bebé, del feto. En el Hospital General de León se cuenta con las instalaciones y el personal debidamente capacitado para atender un Código Oro. Las principales complicaciones que ameritan activar un Código Oro son la hemorragia obstétrica y la preeclampsia severa. En tercer lugar, la sepsis y algunas otras complicaciones más bien externas como traumatismos, agresiones, heridas. Cuando sucede un Código Oro o hay una paciente con una de estas complicaciones, se activa una señal por medio de voceo para alertar a diferentes especialistas para que acudan a la atención de esta paciente. Acuden un mínimo de 15 especialistas para dar el tratamiento integral y entonces disminuir el riesgo de mortalidad para ella y su bebé. Para atender la emergencia obstétrica se requiere del apoyo de especialistas en cirugía general, anestesiología, pediatría, neonatología, terapia intensiva, laboratorio, enfermería, entre otros. Está demostrado completamente que una de las estrategias más efectivas para disminuir mortalidad y morbilidad es la activación del Código Oro porque el retraso en la atención de la paciente que ya presenta una complicación hace que disminuya ese pronóstico bueno para ella. Entonces es muy efectivo en el hospital, pues hemos tenido una tasa de éxito de 100% cuando se activa este código. Sí se presenta la complicación, pero acuden de manera muy oportuna e inmediata a los especialistas necesarios para su atención. Una vez estabilizada la paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos en donde tiene otros especialistas a su cargo y se mantiene en vigilancia estrecha, tratamiento y seguimiento hasta que no se estabiliza y puede pasar a recuperarse en un piso general. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.